Miren esos gansos tan hermosos, acá cerquita a esta laguna, con esta especie de... como un bosque, miren. Miren esos árboles. Acá viene la gente a pasear, a caminar, a tener un poco de paz. Unos árboles de hace muchísimos años. Miren esa corteza, hermosos. Es un lugar muy, muy, muy lindo. Es el tener contacto directo con la naturaleza. Ahora, se podrán apreciar al fondo una góndola con una pareja que se están paseando. ¿Pueden ver? Ahí. Y cómo se reflejan los árboles en el agua. Una belleza, en realidad. Bueno. Es algo más. De Hamburgo. Y acá vienen un par de gansos, esperando a ver si les traje algo de comida. Pero no, me olvidé. Será para la próxima. Au fíjense.